Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo una intervención que hice en Libertópolis, en el programa de radio. En concreto, analizamos el artículo que se llama Bretton Woods 3 de un autor que se llama Zoltan Potsar que trabaja actualmente en Credit Suisse, que es uno de los mayores bancos de inversión del mundo. En esta intervención podéis encontrar temas como Rusia y cómo está evitando las sanciones, cómo está haciendo pagos y evitando el default, la similitud que nos habla el autor entre la situación actual con la de 2008, el diferencial en el precio de las commodities de Rusia versus los precios de los commodities de los mismos commodities o muy similares de otros mercados, cómo crean dinero hoy en día los bancos y cómo necesitan colateral y cómo los problemas de colateral en el mercado de commodities que estamos viendo ahora mismo pueden poner en riesgo tanto la estabilidad financiera como la estabilidad monetaria. Vamos a ver también cómo de alguna manera ya hay alternativas al sistema monetario y financiero actual y esas alternativas están empezando a salir a la palestra y vamos a ver cómo, pues si hay un sistema estable o inestable, cómo impacta en la presión de cambio. Bueno, espero que os guste el vídeo, si así es, pues me dejáis un like y bueno, allí va el vídeo. Lo disfrutéis. Básicamente, ¿qué es lo que dice el autor? Y es un autor, como digo, con el background que tiene, está muy reconocido. Es un tipo que sí sabe de qué está hablando y sí sabe bastante de cómo funciona el sistema financiero internacional ahora. Lo que está diciendo es que estas sanciones a Rusia son mucho más graves de lo que parecen en un primer momento. ¿Por qué? Porque, bueno, se le han puesto un montón de sanciones que te saco de SWIFT, que ya hemos hablado de eso, creo, un poquito aquí, ¿verdad? Te saco del sistema, es sacarte el sistema de pagos internacional, básicamente bloquearte tu capacidad de transar en el mercado internacional. Curiosamente, y si queréis hablamos ahora de esto un poco, Rusia se está escapando un poco de estas sanciones. Está medio nadando en todas las sanciones y se está pudiendo escapar, que es algo que también avisé yo en su momento, que es, o sacas a todos los bancos o no sacas a ninguno, pero si sacas a algunos y a otros sí, a unos sí y a otros no, le da igual. O sea, van a seguir los bancos en el sistema internacional y es lo que está pasando. Pero hay otra sanción que es muy, muy grave, que es la de congelación de las reservas. Básicamente, por cómo funciona el sistema financiero internacional, así funciona también el Banquate, el Banquate tiene un montón de dólares, sí, tiene como 17, 18 mil millones de dólares, pero ¿dónde están esos millones de dólares? No están aquí, nunca entraron, no están en Guatemala, están en una cuenta que tiene usualmente en un banco o en varios bancos en Estados Unidos. Cuando tú tienes dólares, puedes tener cuentas en dólares en el BI si quieres, pero sobre todo los bancos centrales o todos los que se dedican a hacer compensaciones bancarias tienen cuentas fuera, eso es lo que se llama muchas veces también banca corresponsal. Entonces, cuando tienes cuentas fuera, lo que te dedicas a hacer es, mucha gente quiere mandar dólares desde un país a otro y desde otro país a este. Entonces, el banco básicamente lo que hace es que los pone en contacto. El banco es un sistema de información para poner en contacto a todos los que quieren llevar dólares de un lado y dólares o cualquier otra moneda, pero como los intercambios internacionales están la mayoría en dólares, pues así funciona. Una mega compensación, una especie de mega trueque, es un trueque, es un trueque de promesas de pago, es un trueque de dinero que se va, dinero que viene. Y es un sistema que funciona... Pero que realmente ni se va ni se viene. Ni se va ni se viene nunca, efectivamente. Solo se va y se viene... La diferencia. La diferencia. Pero curiosamente la diferencia tampoco se va y se viene. La diferencia se queda en cuentas en el exterior y con las cuentas en el exterior se paga. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los gobiernos occidentales? Lo que han hecho es decirle, bueno, tú tienes un montón de reservas en principalmente euros, después dólares y después, aunque tiene mucho oro y ahora vamos a hablar de eso, al Banco Central ruso, y después libras esterlinas. Todo eso se lo han bloqueado. Bloqueado. Bloqueadísimo. ¿Por qué? Porque efectos prácticos le confiscaron las reservas. Se las congelaron. De momento. Confiscar y es que te las quiten ya finalmente. De momento se las han congelado y existen indicios de que no se las van a devolver porque le van a hacer pagar por la guerra de Ucrania y cuando tengan que reconstruir Ucrania van a decirle, aquí tienes unos 315.000, que se dice pronto, 315.000 millones de dólares de reservas. Toma. Toma. Para reconstruir. Es lo que está anticipando todo el mundo. Entonces esto sí fue un golpe durísimo para Rusia que durante bastante tiempo no ha podido operar en el mercado para vender dólares y comprar sus propios rublos de gente que los está vendiendo porque tiene miedo. Entonces el rublo se fue a las nubes. Que se vaya a las nubes el rublo significa que perdió valor. Durante varios días. Vamos, varios días que se fue de 70 a 130. Lo que ha hecho Rusia es poner un control de capitales. Entonces le ha obligado a todos los importadores a venderle sus dólares o su moneda extranjera. Se le ha obligado a vendérselo a Rusia. Al Banco Central ruso, básicamente. Y así ha tenido, de momento está teniendo, porque Europa sigue comprando gas, está teniendo una vía de ingreso de dólares que está utilizando para vender y que el rublo no se siga disparando. Y no siga... Bueno, la economía rusa sigue estando muy dañada, pero no se dañe tanto como... Que las sanciones no impacten en la guerra, básicamente. Porque la economía rusa sí va a impactar a largo plazo. Y esto es, claramente, que las sanciones no están funcionando. Porque las sanciones lo que buscaban era meter presión para la guerra, no destruir Rusia a largo plazo. Porque al fin y al cabo, ¿qué culpa tienen la mayor parte de rusos que haga barbaridades un gobernante? Entonces, bueno, lo que se quería hacer es meter mucha presión a corto plazo y han conseguido escaparse de la presión a corto plazo. Bueno, volviendo con el tema del... Eso un poco como contexto, ¿no? Volviendo con el tema del paper. De alguna manera, pero sí los ha afectado también a todo nivel. O sea, no es que estén felices de la vida y no están utilizando el Bitcoin porque no hay suficiente liquidez para que utilicen el Bitcoin y las criptomonedas para evadir. Están utilizando las mismas monedas fíat para poder evadir las... Eso es. Eso es lo que está pasando ahora mismo porque ese sistema... De alguna manera. Es un sistema de crédito que sí permite que lo cargues muchísimo. Muchísimo. Los sistemas de criptomonedas... Por eso fue el... No sé si fue el ministro de Economía o el del Banco Central que dijo esta semana que van a utilizar... van a recibir las monedas de cualquier país amigo. Y hasta podrían recibir Bitcoins. Dijeron, le han dado mucha relevancia al tema del Bitcoin, pero la realidad... Ayer dijeron, lo vamos a aceptar. La realidad dijo es que usted me quiere pagar con lo que sea, yo le recibo... Claro, es que están agobiados, claro, con lo que sea. Es como cuando estás a punto de quebrar pagas con lo que sea para intentar evitar el default, ¿no? También evitaron el default y fueron muy inteligentes haciéndolo. Es que es una guerra económica, si lo quiero ver en toda regla. Entonces, ellos dijeron, tenemos que pagar con dólares. Y no tenemos dólares porque me los has confiscado. Entonces, hicieron algo bien inteligente. Dieron la orden a su banco corresponsal donde tienen, que es Citibank, si no estoy mal, donde tienen la reserva o donde tienen partes de las reservas en dólares y dijeron, paga. Y si me lo bloquea el gobierno de Estados Unidos, problema de Estados Unidos. Yo estoy dando la orden de pagar, tengo dinero y tú me estás bloqueando. Entonces, los pagos de deuda los están haciendo con las reservas bloqueadas. Es interesantísimo. Entonces, le dijeron, aquí se hubiera montado un jaleo legal bastante importante. Ya sabemos cómo son los abogados, que cualquiera, siempre te van a decir que vas a ganar tú y que tienen la razón. Pero la idea es, yo di el pago y él me lo está bloqueando. La culpa es suya. Entonces, en ese momento, pues ya los países occidentales dijeron, ¿cómo haga un impago aquí? Ya hablamos de esto la otra vez, ¿verdad? ¿Cómo haga un impago aquí? Se va a montar una tormenta financiera brutal. Entonces, mejor que no haga el impago y cualquier cosa, pues, decimos que para pagar la deuda sí le dejamos utilizar sus reservas. Y están utilizándola para pagar la deuda. Solo para eso. No pueden utilizarla para absolutamente nada más. Bueno, todo esto, ¿qué viene a decirnos en Bretton Woods 3 el bono de Potsar, se llama, ¿no? Nos está diciendo, mirad, aquí se está generando el mismo problema de divergencia entre activos que pasaba en 2008. ¿Qué pasó en 2008? Todas las hipotecas se transaban como si no fueran subprime. ¿Qué pasaba en 2008? Bueno, pues que tú tenías una hipoteca de Marta Yolanda y que ella paga puntualmente antes del 5 de cada mes religiosamente y tienes una hipoteca de un tipo que ya tiene 5 avisos de que le van a echar de la casa. Y en algún momento, y esto tiene que ver con, bueno, sería muy largo explicar pero básicamente está la Fed ahí detrás y los bancos centrales haciendo barbaridades. Si no esto en un mercado libre evidentemente no pasaría. Pero bueno, cualquier caso, llegó un momento que el mercado se dio cuenta de que eso no valía lo mismo. Y cuando se dio cuenta que no valía lo mismo, se genera una tormenta financiera porque alguna gente tiene un activo que cree que vale 100 o cree que vale todo lo que... O sea, como yo tenía un préstamo de 100 y pues ¿cuánto me vas a devolver? 100. Bueno, pues eso va Marta Yolanda que es buena pagadora, pues suponer que eso es cierto. Pero Jorge, resulta que no paga nunca. Entonces, suponer que su activo vale 100, pues es mucho suponer. Cuando yo soy el que tiene el activo y me doy cuenta de que tu activo no vale 100, que vale 70, como yo no tenga 30 de capital, quiebro. Quiebro. Quiebro mañana. O sea, no puedo hacer pagos y todo el mundo sabe que estoy quebrado. Y se me genera un problema brutal de liquidez. Pero claro, eso significa que yo tengo detrás de mí otro montón de pasivos, gente a la que yo le debo dinero, que si yo quiebro, en cadena, en cascada, quiebran los demás. ¿No? Entonces, la crisis de 2008 se explica en estos términos. Llega un momento que nos damos cuenta que las cosas no valen lo que pensábamos que valían y el mercado empieza a separar el grano de la paja. Empieza a decir, esa sí va a pagar, este no va a pagar. ¿Vale? Esto es un poco como nos introduce el artículo el autor. ¿Qué hace después? Es decir, se está dando exactamente lo mismo ahora, ahora, según estamos hablando. ¿En qué mercado? En el de commodities. ¿Y qué está pasando en el mercado de commodities? Se puede ver, el petróleo se puede ver muy claro. Hay un diferencial brutal entre el precio del commodity petróleo de, vamos, del Brent, que es el barril de referencia en Europa, el WTI, que es el barril de referencia en Estados Unidos, y el de los Urales, que es el barril de referencia de Rusia. Entonces, se supone que el petróleo ruso es un petróleo bueno, y de hecho tiene un diferencial, en tiempos normales tiene un diferencial mínimo, minimísimo, con el Brent, que es el de Europa, que también se supone es un petróleo bueno. ¿Y qué está pasando ahora? Pues tiene un diferencial de 30 o 40 dólares. ¿Por qué? Porque hay unas sanciones, y Rusia no puede venderle a nadie el petróleo. Entonces, ¿a quién se lo vende? Pues a países amigos, que estabais hablando antes. No le puede vender el petróleo a quien le dé la gana, porque Occidente ya no se lo está comprando. Entonces, si tú vas a comprar ahora, no sé cuánto estaría esta mañana, pero vamos, ayer el petróleo estaba a 130 dólares, 120 dólares. 120 o 20 y algo dólares el barril. El de los Urales está a 90. Es decir, hay un diferencial de precios brutales. Vamos. Y por básicamente el mismo producto. Por básicamente un producto que no tiene gran diferencia en calidad. Eso es. O sea, que en términos económicos es el mismo producto, o casi el mismo producto, porque permite satisfacer las mismas necesidades. Entonces, claro, ¿y qué tendrá que ver todo esto? O sea, sí va, hay un diferencial de precios. El autor dice, yo os estoy poniendo el ejemplo que él no pone del Brent, pero el autor dice que esto está pasando en mil commodities. Y dice, y esto es lo interesante, es un castigo que se autoimpone el consumidor. No se está imponiendo, no es un problema de oferta. La oferta podría llegar y podría venderse si se dejara, pero no se deja. Entonces, esto es un autocastigo que se está imponiendo, que es algo muy raro, esto sí es lo raro, que se está imponiendo. El consumidor está diciendo, no te compro. Es más o menos como el final, los aranceles que al final a quien frean es algo. Sí, es como un arancel, sí, efectivamente, que te autoimpones. Claro, luego si bajas ya al nivel micro, esto pasa con los macroeconomistas que son muy miopes, si bajas al nivel micro, el arancel lo está imponiendo a uno que le viene muy bien, a otro que le viene muy mal, a otros muchos que le viene muy mal. Pero sí, aquí sería lo mismo. Es un gobierno que está imponiendo sanciones que no las va a sufrir el gobierno. Es un poco la idea también de por qué Putin puede aguantar, a nada que pueda acceder a dólares puede aguantar la guerra. Porque no le importa que la economía suya se caiga un 15 o un 20%, que ya las estimaciones son que se va a caer eso. No le importa, porque no le importa, porque lo que quiere es la guerra, porque el gobernante es miope y no le importa el sufrimiento de su población. Bueno, volviendo, entonces tenemos un diferencial muy fuerte entre los commodities que se generan en Rusia o en los satélites de Rusia y los commodities que se generan en otras partes del mundo. Y resulta que Rusia es un productor enorme de un montón de commodities. Es el principal exportador de commodities del mundo. Es el principal exportador de commodities del mundo, pero es que algunas son. En muchas el principal productor es China, pero China también las consume mucho y Rusia no. Entonces, me importa, me importa, en este sentido, para el mercado internacional importa mucho el que es más exportador. Entonces, en este caso, Rusia impacta mucho en muchos commodities. Como digo, los más sonados son los de la, los de energía, pero bueno, también los de, pues el trigo, ya estamos viendo a ver qué va a pasar con el precio de la... Y los metales. Y los metales. Y algunos metales. Efectivamente. Entonces, bueno, ese diferencial de precios. ¿Y qué tendrá que ver el diferencial de precios con la estabilidad financiera y con la moneda? Bueno, pues ya, vamos a llegar. De hecho, ya estamos llegando. Resulta que los commodities o cómo se genera hoy dinero en una economía se genera con colateral. Eso lo dice él muy explícitamente. ¿Qué significa colateral? Colateral significa que se genera con préstamos. Y los préstamos tienen un respaldo siempre detrás. Cuando nosotros vamos a pedir una hipoteca, la casa es el respaldo, es el colateral del préstamo. Porque como funciona el sistema financiero y monetario hoy en día, cuando tú das un préstamo generas, a no ser que sea algún caso muy concreto de banca de inversión, casi siempre generas nuevo dinero. Generar nuevo dinero es generar nuevos préstamos. Generar nuevos préstamos es tener nuevo colateral. Entonces, esa es un poco la idea. Y colateral significa es una garantía, una prenda. Los abogados, a lo mejor es una prenda. Es algo que garantiza que si no se cumple, si tu garantía personal de pago no se cumple, hay una garantía real. Hay un bien que dice el deudor va a acceder al bien prioritariamente en comparación con otros deudores. Es decir, cuando tú tienes una hipoteca, tu casa, el banco, lo primero que hace es la casa, el banco, nadie más, aunque tú tengas mil otros deudores, el banco accede prioritariamente a la vivienda. Esto es un préstamo con colateral y así se genera dinero hoy en día en la economía. ¿Esto qué significa? Que gran parte del dinero está respaldado por algunos bienes muy concretos, muchos por hipotecas y lo que está diciendo el autor es que muchos en la economía actual están respaldados por commodities, por intercambio de commodities internacional. Entonces, ¿qué pasa cuando se empiezan a diferenciar tipos de activos? Como estamos viendo el petróleo de un lado y otro lado de un productor o otro productor. Pues lo que pasa es que algunos préstamos empiezan a sufrir mucho. Algunos préstamos con colateral empiezas a decir lo que veíamos antes. Oye, que esto que valía 100 y que yo he generado 100 unidades monetarias con un préstamo con colateral en el commodity, petróleo o lo que sea, resulta que ahora vale menos. y si ahora vale menos y no tengo capital para cubrirlo, resulta que quiebro. Lo mismo que estaba explicando antes. Y si resulta que quiebro y yo soy un intermediario financiero que ha generado una moneda, los que quiebran detrás mío, los que tienen mis pasivos, tienen pasivos monetarios. Es decir, tienen cosas que creían que eran dinero y ese dinero ya no vale lo que valía antes o ya ni siquiera vale nada. De hecho, el dinero o está uno, esto es lo que llaman los economistas llaman el precio par. Cuando yo tengo un dólar en un banco, tengo un dólar. Pero un dólar en un banco no es lo mismo que un dólar. En un banco es una promesa a entregar un dólar. El precio par es que esa promesa tiene que estar siempre uno a uno. Como no esté uno a uno, como se rompa, se rompe el sistema financiero. Nadie va a transar, esto es lo que pasaba por ejemplo en Grecia en 2015, pues en los euros en un banco griego llegaron a valer la mitad que un euro, un euro, un billete, bueno, un billete de 5 euros. Esto es peligrosísimo, peligrosísimo porque la gente pierde confianza en el sistema financiero y cuando pierdes confianza en el sistema financiero esto es como un castillo de neipes. Se te cae entero porque la mayor parte de dinero no lo emite el banco central, lo emite el sistema financiero. Entonces esto es lo que nos está diciendo el autor ahora mismo, nos está diciendo este rompimiento en el precio de los commodities va de alguna, en el precio de commodities que se generan en diversas partes del mundo, va a generar que muchos intermediarios que están generando dinero a partir de esos commodities empiecen a tener problemas graves de solvencia, problemas graves de donde yo pensé que valía 100 ahora vale 70 y donde vale 70 cuánto capital tengo y si no tengo capital para sostenerlo estoy quebrado y si estoy quebrado quiebran todos los de detrás y si quiebran todos los de detrás son la gente que está utilizando dinero y si es gente que está utilizando dinero rápidamente va a buscar alternativas a ese dinero y ahí es donde llega la última frase una de las últimas frases que es la de de esto quién se va a ver beneficiado todos aquellos que no estén imponiendo sanciones y claro dicen cuál es el más grande de todos China pues cuidado porque el renminbi chino o yuan es dentro de China renminbi fuera esto es algo que detalles de finanzas la moneda china se va a ver se va a ver beneficiada si hacen algo el banco central chino si no lo hacen no y todos los países occidentales se van a ver ultra perjudicados porque va a haber inflación fuerte porque los ya hay ya veníamos esto ya lo hemos hablado muchas veces ya veníamos con problemas de inflación y simplemente se están empeorando sustancialmente con todo esto todavía no lo sabemos porque todavía no han venido datos pero van a empeorar bastante los indicadores adelantados que tenemos es que vienen cosas feas en la inflación y bueno pues si haces la compra tú pues te das cuenta ya pero la idea que entonces nos dice al final el autor de este pequeño articulito Bretton Woods 3 es que las alternativas se van a beneficiar sean cuáles sean esas alternativas y dice una frase muy interesante que es la de si Bitcoin sigue existiendo Bitcoin se beneficiará y dice Bitcoin explícitamente ¿verdad? ¿por qué dice esto? porque bueno el autor evidentemente pues no sé es de Credit Suisse a lo mejor tiene algún interés en que pero esto es interesante que Credit Suisse publique eso es súper interesante porque evidentemente es uno de estos es uno de estos intermediarios es de los que están haciendo esto de estar generando dinero en base colateral y es de los que puede le puede ir mal es de los que les puede ir muy mal supongo que se estarán preparando para ello pero bueno en cualquier caso la idea es y esta es una idea que yo creo que es muy vinculada al mundo a todo el mundo cripto es es una salida es una alternativa a un sistema que está haciendo aguas entonces esa alternativa no sabemos ni cuál entre todas ellas va a sobrevivir y cuál no y no sabemos tampoco si puede ser alguna alternativa a lo que tenemos hoy en día y él de hecho plantea que el renminbi puede ser una de esas alternativas yo creo que China tiene sus propios problemas gravísimos de burbuja inmobiliaria que está explotando por lo tanto quizá y eso ya no lo va a decir eso ya no lo dice el autor esto ya es cosecha mía quizá el renminbi pues tampoco va a ser una buena alternativa pero desde luego este es un mega resumen de todo lo que dice este paper luego tiene muchos términos financieros como que hay presión y hay indicadores de algunos diferenciales de tipos de interés que están indicando presión en los mercados internacionales de deuda yo creo que esos indicadores curiosamente han bajado un poco ahora después porque este paper es de primeros de marzo y estamos a 25 de marzo han bajado un poco no significa que hayan bajado pero han bajado un poco son spreads bancarios son spreads de si la gente no se fía de los bancos le retira financiación a los bancos entonces los bancos tienen un activo y un pasivo la parte del pasivo de los bancos está creciendo de precio porque hay miedo de que el banco pueda llegar a quebrar y generar entonces él lo está explicando en base a algunos spreads que están con siglas y términos financieros que son bastante complicados de bueno hay que nadar y aprenderlos pero bueno básicamente es como habla la gente en finanzas para que no lo entienda nadie pero la idea básica es que se está acumulando estrés en el sistema financiero y eso viene a dar respaldo a las cosas que nos está diciendo el propio autor se está acumulando ese estrés por las sanciones y puede generar una huida del sistema que él llama Bretton Woods 2 que pues bueno repitiendo que el problema de la inflación viene desde tiempos de Obama y bueno viene en mi opinión desde tiempos de Nixon ahí es donde empiezan los realmente si querés llegar si me presionas un poco primera guerra mundial que es cuando se cargan el patrón oro real y luego ya Nixon es el que le pone una puntilla final y si te vas antes que Nixon quien se mete en la guerra que es el ¿cómo se llama? este Johnson bueno se meten antes pero el que la escala es Johnson Johnson creo que es en la guerra de Vietnam es su culpa Nixon llega y dice bueno que es una también es una metida de pata pero Nixon llega y dice madre mía la que hay montada aquí con el dólar o sea no aguantamos la posición tenemos una posición insostenible porque tenemos un montón de deuda y no tenemos como pagarla y como a los políticos les encanta pasarle el problema al siguiente se la han venido pasando 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 hasta que algún día va a estallar y lo que a mí me pareció muy interesante de este artículo de Poznak es que él ya está señalando a la solución individual que le quitaría el poder a los gobernantes sobre nuestro medio de intercambio o sea no es cuestión como algunos de los que les encantan las teorías de la conspiración y otras cosas que decían no este es el poder de China por supuesto que Xi Jinping va a intentar hacer todo lo que pueda porque recordemos la mentalidad de los dictadores como Xi Jinping o como Putin o como cualquiera que se les ocurra acá lo que me parece lo que me parece maravilloso es quitémosle de una vez a los políticos el control de nuestros medios de intercambio y ya hay una opción yo por supuesto pienso que la única forma en que no va a existir el Bitcoin entre comillas es que ya no exista el internet básicamente pues porque es el blockchain de es el gran ledger que está abierto en cualquier parte del mundo China la ha prohibido ya 20 veces y no y una vez siga Elon Musk llevando satélites al espacio o sea es casi que imposible que el Bitcoin vaya a desaparecer entonces lo que a mí me pareció interesantísimo es que esta ya sería la revolución de los individuos quitémosles a todos el control del medio de intercambio de nuestro lo que nos sirve como capital de reserva para cuidar nuestro capital para ahorrar para intercambiar para lo que tú querrás pero el punto y lo interesante es que lo estén ya reconociendo mainstream y mainstream o sea es que eso es importantísimo porque eso es por supuesto lo que muchos liberales clásicos esperamos que algún día se le pueda quitar el control de nuestro medio de intercambio a los gobernantes y hay que dejar claro que es por su culpa vamos a ver si no hubieran esto es algo que se estudia mucho en economía en la parte de la generación de sustitutos la elasticidad de la demanda o sea cuando tú tienes un monopolio monopolio se puede pegar un tiro en el pie intentando exigir precios de precios de monopolio hay gente que se queja siempre de los monopolios bueno que es lo mejor que puede que es lo peor que puede hacer el monopolio abusar de su poder porque si abusa de su poder aparecen sustitutos y el peor de los monopolios son los monopolios estatales claro hombre porque eso son por la fuerza esos monopolios son jorrogados porque son por la fuerza entonces nosotros tenemos un monopolio en la emisión de moneda guatemala es medio libre todavía medio medio muy medio o sea mejor que los de que nuestros vecinos con la excepción ahora probablemente el salvador y la excepción que hay que hacer muy hay que comentar varias cosas de esa excepción pero bueno en general se puede se hace tan dólares euros lo que te da a ti la gana pero 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 solo emite moneda el banguat y los bancos que estén adscritos al banguat y al sistema monetario y el banguat controla el precio del dólar el banguat controla el precio del dólar compra un montón de dólares los vende cuando le da la gana los compra cuando le da la gana es decir es un sistema completamente manejado centralizadamente a pesar de que es mejor que otros pero claro cuando cuando tienes un montón de basura y tú eres tu basura huele un poco peor que la del vecino te puede pensar que tienes un jardín que son persalles pero no lo es entonces o sea la idea aquí es que aparecen alternativas igual que en la teoría del monopolio aparecen alternativas aparecen sustitutos porque tenemos un sistema que funciona muy mal para la mayor parte de gente funciona muy bien si eres un político funciona muy bien si eres el que tienes tú el poder del monopolio pero cuando abusas de él y lo han hecho cuando abusas de él y lo han hecho aparecen alternativas y las alternativas llevan un tiempo encima de la mesa y lo importante aquí también esto se ve en teoría de la complejidad los sistemas estables no generan presión de cambio pero cuando hay un sistema que no funciona bien y se junta la inestabilidad ahí viene el cambio y es interesante que vaya mirar los senadores es que nosotros solemos quejarnos de nuestros diputados pero cuando escuchas las audiencias deja la cámara baja las audiencias del Senado de Estados Unidos y escuchas aquellos políticos que parece que fueron compañeros del colegio de Nicolás Maduro decís pero o sea están en trapos de cucarachas son terribles hay unos senadores que por favor mejor no deberían de abrir el pico pasa lo mismo en todo el mundo occidental pero las instituciones son mucho más liberales que la ideología del ciudadano promedio y que la ideología peor aún del político promedio si se dejan cambiar van a cambiar a peor sin ninguna duda lo que yo quería mencionar es como ahorita acaban de aprobar hacer estudios acerca de cómo la decisión de Bukele y los diputados que lo apoyan en el Congreso de declarar como moneda de corriente el bitcoin cómo va a afectar a Estados Unidos cómo es posible eso el salvador con toda razón Nayib Bukele ayer se sentía crecidísimo o sea nunca pensé que yo fuera a poner en riesgo el sistema monetario de Estados Unidos pero no es a fin de cuentas Bukele ni el bitcoin sino son los mismos políticos en el mundo los que están acabando con ese sistema Bukele no pone Bukele a él le gusta porque es tipo una personalidad muy no sé cómo decirlo muy egocéntrica pero Bukele no es porque tenga ni fuerza para hacerlo ni nada sino porque es el primero yo estuve platicando el miércoles cabal con personas que venían del Salvador y ellos la palabra que usaron para describir a Bukele es arrogante si es un arrogante egocéntrico es un milenial en el poder si es un desastre pero lo interesante pero es el primero que hace algo y es el primero que mueve ficha y muchas veces lo interesante es que si los salvadoreños entienden que alguien con un espíritu de dictador sin darles sin darse cuenta precisamente por ese por esa arrogancia suya de lo que está haciendo es que los está realmente liberando con el bitcoin eso sí yo no utilizaría la billetera centralizada chivo eso es un desastre para nada utilizaría esa corrupción pura y dura porque se la dio un amigo suyo la han tenido que sacar creo que esto ya lo hablamos pero la han tenido que sacar de Apple Store y de la y de la y de Play Store de la de de la de Android por problemas de privacidad que tú a ver que tú instalas una linterna en un teléfono y te accede a tu cámara y o sea fíjate si hay problemas de privacidad pero lo interesante es que ahora anda de visita en El Salvador ni más ni menos que el CEO de Binance que es la wallet centralizada Binance se la van a cargar también que lo sepa más grande que hay pero yo quiero yo quiero hacer énfasis en esto porque tú puedes tener puedes utilizar exchanges centralizados pero tú o puedes utilizarte centralizados o puedes tú utilizarlos los centralizados y tener tu clave y cuando tú compras tus monedas tú las pasas a un hard wallet y tranquilo no hay ningún problema el problema es cuando dejas tu dinero en las wallets centralizadas porque esas también es lo mismo que pasó con el patrón oro lo que pasó con Canadá podemos ver que pueden controlar lamentablemente a las wallets todos esos abusos son empujoncitos esos abusos son empujoncitos entonces alguien si fueran suficientemente inteligentes y humildes se darían cuenta de que está habiendo un cambio ahora mismo que es lo que dice el autor y que tendrían un poco de cuidado al utilizar ese poder de monopolio y no seguir abusando de él si es que quieren mantenerlo en el largo plazo yo pienso que sí están preocupados de que están cambiando las cosas pero siguen haciendo le siguen bloqueando las fondos a los camioneros están preocupados pero no hacen nada ahorita ya no ya levantó eso y ahorita en su gira en Europa viste como lo recibió una entonces ahí se las voy a poner ahorita porque mis respetos 100 puntos para una diputada que ahorita olvido quién es del del parlamento europeo que lo trató de dictador para abajo y que qué diablos estaba haciendo ahí hablando un dictador cool porque es jovencito y no sé y guapetón y es muy progre y todas esas cosas pero sí el tema es que hay presión el tema es que ya estamos sobre el tiempo ya nos pasamos así que resumiendo Dani bueno nada que el paper es un bueno que no es un paper tampoco de hecho él lo dice muy explícitamente esto no es research esto no es paper estoy poniendo aquí como mis ideas y las estoy escupiendo así un poco aparte que cuesta seguir el hilo conductor lo que nos están diciendo de forma creo que muy interesante aquí el autor de este paper Bretton Woods 3 o de este artículo Bretton Woods 3 es que las consecuencias inesperadas que esto es algo que se estudia también mucho en teoría de los órdenes espontáneos las consecuencias o sea hay muchas consecuencias inesperadas de lo que está ocurriendo los últimos meses entonces le bloqueamos las reservas a Rusia para qué para estrangularlo lo conseguimos más o menos más o menos desde luego el bloqueo de reservas si les ha si les ha afectado muchísimo pero les ha afectado tanto como para que paren la guerra no por lo tanto es un fracaso les va a afectar para que se hunda su economía los próximos 2-3 años sí sin ninguna duda la de Rusia y la del resto del mundo bueno Jorge le apuesta así como a Napoleón lo paró el invierno ruso él apuesta a que las que es lo que las lluvias de Ucrania a ver a ver el barro pero eso solo dura dos o tres semanas bueno en cualquier caso no sé si no sé cómo saldrá de ahí la verdad eso le está apostando George que dice que eso es lo que va a parar a Putin yo no sé que lo vaya a parar pero sí espero que lo paren yo también yo también o lo que sea pero bueno en cualquier caso ahí como yo yo soy usuario de información tampoco sé generarla ni sé nada de tácticas militares pero bueno de tema moneda pues el autor lo que está diciendo es hay presión sobre el sistema tradicional y hay alternativas es lo importante quizás hace 10-15 años las alternativas no estaban tan claras pero ahora hay alternativas y hay varias y cuando hay presión sobre el sistema hay presión para que cambie y cuando hay alternativas el cambio será como tú dices un poco de abajo de abajo arriba ahora mucha gente que empiece a mudar él habla también de oro él dice bueno es que está el oro ahí rondando y vuelve a ser importante pero es una más y lo que hay es mucha incertidumbre como en todos los momentos de cambio incertidumbre no sabemos si el cambio se va a ir para un lado o se va a ir para otro pero lo que sabemos es que una vez que hay alternativas y hay presión para que cambie y un sistema está roto y es ineficiente pues va ese cambio va a ocurrir letitulado se va a ir para un lado y es algo como tan fuerte sino que había links pero sea claro nuestra